Al término de la reunión sostenida entre el parlamentario Nilton Córdoba-Manyoma y diputados, el representante habló ante los medios y explicó los propósitos que se tienen frente a la lucha contra el hambre a nivel internacional y cómo se trabajaría en contra de este flagelo en el Chocó. Es un frente que aspira producto de la situación que se ha padecido no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe, para que a 2025 los países que hacen parte de estas dos vertientes no tengan niños que se estén muriendo de hambre o personas que se estén muriendo de hambre porque, de hecho, en Colombia tenemos el frente parlamentario contra el hambre que hoy lo componemos 35 congresistas entre senadores y representantes a la Cámara. La idea es que en algunos departamentos, y ojalá fuera en todos los departamentos de Colombia, exista el frente de diputados contra el hambre. Por eso hoy quisimos, con la venia del señor presidente de la Asamblea o de la mesa directiva de la Asamblea, quisimos socializar con todos los diputados esta experiencia a fin de que próximamente venga la persona que hace las veces de secretaria técnica para el frente parlamentario contra el hambre a darles mayores explicaciones a los diputados y finalmente ellos puedan acoger esta propuesta y hacer de ella, yo diría, una solución para el hambre en el departamento del Chocó. Dijo el parlamentario que el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y el departamento del Chocó sería un gran avance en la lucha por la erradicación del hambre en este territorio. Cuando me preguntaron qué esperaba yo del presidente Duque para el departamento del Chocó, lo que dije fue que esperaba que le diera cumplimiento a ese acuerdo que se firmó producto de las gestas populares que se hicieron en el 2016 y en el 2017, porque en ese acuerdo está enmarcado la solución energética, la solución vial, la solución alimentaria. O sea, yo creo que si el gobierno nacional le da cumplimiento a ese acuerdo, efectivamente habremos solucionado muchos de los problemas que hoy aquejamos los chocuanos. Y si solucionamos el problema energético, seguramente el problema alimentario va a estar inverso en esa solución. Anderson Palacios Urrutia, diputado y presidente de la Asamblea, celebró que sean tenidos en cuenta para trabajar de manera articulada en contra del hambre con los parlamentarios y manifestó que los propósitos articulan con los ya tenidos por la Duma en este departamento. Es importante porque de alguna forma permite dar unas primeras bases de articulación entre el Congreso y los entes territoriales. Cuando hablo de Congreso y los entes territoriales es el compromiso que hay de generar una sinergia y una línea, de empezar a debatir temas que conlleven a solucionar problemáticas en el departamento de Chocó. Nosotros tenemos una tesis que de alguna forma, si nosotros a las comunidades les damos las herramientas para que ellos generen su propio alimento, para que lo transformen, pero más que todo también para que lo comercialicen, estaríamos garantizando la generación de empleo. A los mandatarios locales los exhortó a trabajar por las comunidades y a no creerse reyesuelos y sabelo todo, ya que apoyarse en la Asamblea, Consejos y Fuerzas Vivas les ayuda a visibilizar y trabajar mancomunadamente por el territorio. Desafortunadamente, yo tengo que decirlo con mucha sinceridad, hoy o no, y siempre los alcaldes, yo fui alcalde, los gobernadores, nos creemos cuando llegamos a esos cargos, nos creemos, yo diría, a unos reyesuelos y que no las sabemos todas. Desafortunadamente eso no es cierto. Yo creo que para eso están, en el caso de los gobernadores está su asamblea, en el caso de los alcaldes está su consejo y están, yo diría, las fuerzas vivas de cada una de esos entes territoriales y no las vivas, también los políticos, para que podamos entre todos visibilizar lo que necesitamos y cómo lo vamos a, yo diría, a poner sobre el terreno. Hoy en el Chocó no se está dando eso, en los municipios mucho menos, pero desde aquí aprovecho la oportunidad para un llamado al gobernador, a los alcaldes, para que nos cojamos de la mano los concejales, los diputados, los congresistas, las fuerzas vivas, los académicos, todos los que nos duela el departamento del Chocó, para que podamos diseñar y aterrizar esas políticas efectivamente para que tengan solución a los problemas. Oficialmente en el Chocó no existe un registro que devela el número exacto de personas fallecidas a causa del hambre en este departamento. La articulación entre instituciones es un factor fundamental para lograr resultados positivos al respecto. Entre tanto, los diputados esperan recibir ilustración profunda frente a la manera y desde cuándo iniciarían el trabajo mancomunado con los parlamentarios que integran el Frente contra el Hambre en Colombia. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.